Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Miren, es muy importante que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Y de ahí pueden tener información valiosa a través de nuestras infografías. Y sobre todo, sobre nuestros cursos, la máquina financiera y liderazgo eficaz que estamos dictando conjuntamente con el Colegio de Economistas. Las personas interesadas pueden escribirnos a gerenciaparatodosya.com porque es muy importante desarrollar los músculos del emprendimiento, crear tu propia máquina financiera. Y el primer paso es tener el set mental adecuado para vencer las dificultades que todo emprendedor va a encontrar en su camino. Recuerden la frase, construir tu castillo de emprendimiento con todas las piedras y dificultades que consigues en el camino. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos en su sección Libros Productivos. Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales arroba de gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Y de ahí se conectan, por cierto, con nuestra página en YouTube. Allí está toda la colección de los programas de radio y televisión de gerencia para todos desde el año 2006, líderes en liderazgo y emprendimiento. También quiero agradecer la cortesía, el envío que nos hace la librería Tecniciencia de tres libros importantísimos que recomendamos. Uno de ellos es 2020, un nuevo paradigma, cómo los retos del futuro cambiarán nuestra forma de vivir y trabajar, del autor Robert Shapiro. Un libro muy interesante que recomendamos. Otro libro que nos remite cortesmente la librería Tecniciencia es Los próximos 100 años, pronósticos para el siglo XXI, de George Friedman. Y Filantropía y Capitalismo, de los autores Matthew Bishop y Michael Green. Estos tres libros son muy interesantes porque nos hacen ver las tendencias muy marcadas que desde el siglo XX moldean este comienzo del siglo XXI. Y a través de estos tres libros, Filantropía y Capitalismo, los próximos 100 años y 2020, podemos prepararnos mejor para el futuro. Y esa es la idea, que tengamos el ser mental adecuado para emprender, para construir nuestra propia máquina financiera y crear independencia económica. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos en su sección Gerencia Deportiva. Porque es muy importante que apliquemos las lecciones del deporte en la gerencia y en cualquier actividad humana de que se trate. Por eso hacemos conexión remota con el profesor Robert Rodríguez. ¿Cómo estás, profesor? Bueno, encantado de estar con ustedes, Rafael, y con toda la audiencia. Mira, hoy queremos hablar sobre la ética deportiva y sobre cómo podemos aprender de la ética deportiva, sobre todo porque el deporte se basa en reglas y en un espíritu deportivo. ¿Qué podemos aprender de ello? Bueno, en primer lugar es conveniente señalar que hay dos términos, moral y ética, que generalmente se usan como sinónimos porque su etimología es equivalente. Ética proviene del griego etos, como el latino mos morris, que significan acción humana, carácter, conducta, conducta habitual. Y entonces la ética es la elección de la conducta digna, del esfuerzo a obrar correctamente y el antecomún conseguirlo. Eso esencialmente es lo que se refiere a la ética. O sea, lo que tiene que ver con la moralidad del actuar del ser humano y estudiar la significación de lo que es bueno y lo que es malo. Esto es un aspecto dentro de la filosofía que define cuál debe ser la conducta y tiene muchas interpretaciones, la ética en todos los aspectos. Pero esto lleva a algo más que son lo que nosotros llamamos los valores. Los valores son los asideros, son los principios que permiten al ser humano mantener una conducta de convivencia y respeto con lo demás. En el deporte, en el deporte eso es fundamental. Por eso hay el término que se llama fair play del inglés, el juego limpio. El fair play es el juego olímpico, el juego honesto. No hacer trampas, sino ganar con honestidad. A eso naturalmente se adhiere no solo el deporte, sino también la convivencia entre los seres humanos. En el deporte tiene especial significación porque incluso hay un premio, a veces no es el mejor deportista, el mejor anotador, el que hizo la mejor marca, sino en los juegos de equipo sobre todo, incluso en el tenis, se otorga en muchos deportes, se otorga en el comité olímpico la medalla de fair play al atleta o al equipo que actúe con más corrección, con más respeto al contrario. Excelente, profesor. Muchísimas gracias por esa capacidad de síntesis para que aprovechemos la ética deportiva y la capacidad que tienen los deportes de mostrarnos cómo aplicar la gerencia en nuestras vidas. Esto es gerencia para todos. Esto es gerencia para todos en su sección, gerencia deportiva. Por eso vamos a hacer conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, también uniendo el tema de la ética deportiva y el logro extraordinario de la selección vino tinto. Profesor, hacemos conexión remota con usted. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Hablando de la ética, el ejemplo que ha dado la selección de sub-20 del fútbol nacional, por cierto que el deporte siempre se consideró el fútbol en Venezuela como la cenicienta de Sudamérica y eso ya no es así. Ya Venezuela tiene nivel tanto en los mayores como en estos jóvenes que dieron una demostración de punto honor, de coraje, Dudamel, su entrenador y estos muchachos de 17 a 20 años dieron una excelente demostración para llegar a final y perder con un equipo como Inglaterra. Pero perdieron en buena línea 1 a 0 y por detalles que puede cualquiera puede perder en una competencia. Pero la actuación de ellos estuvo dentro del marco de lo honesto del trabajo. Esta actuación para Venezuela tiene un significado especial. Cuando yo hablaba en otra oportunidad de los valores, la situación de Venezuela actualmente es tan compleja, tan crítica, que hay que recordar, seguramente todos conocen la película Invictus, que fue sobre la actuación de Mandela en Sudáfrica, una vez que él, después de estar años preso, es liberado y entonces logra unir a ese país donde había el apartheid, o sea, la separación entre gente de color y los blancos, a través del equipo de rugby de Sudáfrica que logra el campeonato mundial, eso fue en 1995, 96, si mal no recuerdo, logra vencer a los New Black, a los All Black de Nueva Zelanda. Unió al país a través de una actividad deportiva, de un deporte como es el rugby, parecido al fútbol americano por el balón, pero con otras diferencias. La ética que estos muchachos han logrado en su actuación debe reflejarse en esa actitud de valores, de honestidad, de lucha, de esfuerzo limpio, para que el pueblo de Venezuela se vea acompañado y podamos en todo sentido mejorar. El arte, el deporte, la cultura, la ciencia, son valores o conllevan valores de convivencia. Así es, muchísimas gracias, profesor Robert Rodríguez, aquí en Gerencia y Deporte. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica a la gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y que también hacen conexión a través de estas redes sociales hasta nuestra página en YouTube. Ahí tienen toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006, líderes en gerencia y emprendimiento. Hoy están con nosotros representantes de Dale Carnegie Venezuela. Ellos son la licenciada Jexabel Suárez y la licenciada Luisa Laya. Bienvenidas. Muchas gracias, Rafael. Queremos comenzar por explicar qué es la organización Dale Carnegie a nivel mundial y en Venezuela. Gracias, Rafael. Un honor estar aquí contigo. Dale Carnegie Trainers, una organización que está presente en más de 82 países a través de 150 franquicias. En Venezuela estamos en el año 2001 hasta la fecha, son 16 años ya de exitos acá. Y estamos trabajando bajo la filosofía de Dale Carnegie, nuestro fundador, sobre la base de inclusive cómo manejar las relaciones humanas para ser personas exitosas, personas que nuestra vida profesional sea mucho más intencional, nuestra vida personal sea el reflejo del éxito a través del trato a los demás, a través de un liderazgo efectivo, trabajo en equipo y sobre todo cómo tratar al otro para que te traten a ti de la misma manera. Las personas interesadas en hacer contacto con ustedes, ¿qué deben hacer, por favor? Va a hablar la licenciada Luisa Laya. Sí, nos pueden llamar al 0212-235-4334, extensiones 1901-03 o nos pueden escribir por los correos contactavcv.gmail.com o info arroba delcarnegan.com.ve Bueno, vamos a continuar estas conversaciones con Luisa Laya y con Yaxabel Suárez para conocer más sobre Dale Carnegie en Venezuela. Ok. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices y alcanzar nuestros objetivos. Por eso estamos conversando hoy con las representantes de Dale Carnegie en Venezuela, las licenciadas Yaxabel Suárez y Luisa Laya y en especial sobre un curso que se va a dictar esta semana relativo a cómo hablar en público, cómo alcanzar esos grupos objetivos de una manera más eficaz. Por favor, explíquenos. Efectivamente, Rafael. Esta semana vamos a tener la oportunidad de trabajar durante dos mañanas nuestro programa Insigne en Presentaciones de Alto Impacto bajo este formato de dos mañanas, o sea, cuatro horas y cuatro horas. De manera tal que todo el mundo lo pueda disfrutar para que la gente pueda aprovechar, tomar un programa donde vamos a aprender desde la base, inclusive si no tienes experiencia, si nunca has tenido la oportunidad de hablar en público, pero necesitas prepararte como una competencia que se debe desarrollar, desde el momento de cómo preparar una presentación, cómo realmente pensarla y después de eso, cómo estructurarla, cómo abrir una presentación, cómo se arma una estructura efectiva y finalmente cómo cerrarla, entre otras las cosas que vamos a trabajar. También vamos a ver cómo manejar estos periodos de preguntas que muchas veces aterran a cualquier presentador porque te ponen de manifiesto el nivel de conocimiento que puedas tener de un tema y sobre todo cómo manejar audiencias difíciles. Mira, a través de arroba, gerencia para todos en Twitter e Instagram nos preguntan los puntos de contacto para participar en estos cursos. Muy bien, nos pueden llamar al teléfono 0212-235-4334, extensiones 1901 al 03. Nos pueden escribir también a contacta dcv arroba gmail.com o a info arroba delcarneguy.com.ve. Bueno, muy interesante. Les invito a participar en los programas del Carnegie aquí en Venezuela porque les permite alcanzar sus objetivos de una manera eficaz, con maestría personal. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Quiero agradecer a las personas que se comunican a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y de ahí hacen conexión con nuestra página en YouTube. Ahí tienen la colección de todos los programas de radio y televisión. Les agradecemos mucho la interacción. Hoy estamos conversando con las representantes de Dale Carnegie Venezuela, Jexabel Suárez y Luisa Laya. En especial vamos a conversar sobre el diplomado en coaching que ustedes dictan, que tiene una certificación muy importante. Nos va a explicar esta certificación en coaching la licenciada Luisa Laya, por favor. Gracias. Sí, en efecto, el diplomado se llama coaching para el líder y el líder coach. Es un diplomado que está centrado en las herramientas que debe tener cualquier persona que debe trabajar para desarrollar sus fortalezas como líder. Y cuando estamos hablando de fortalezas como líder, estamos hablando de muchas cosas. Empezamos por un módulo de relaciones interpersonales, seguimos con un módulo de planificación, luego coaching, presentaciones, multitasking, manejo del estrés y adaptación al cambio. Con esto lo que estamos haciendo es fortaleciendo a la persona para que se enfrente a cualquier realidad que tenga en su vida personal y profesional. Mira, algo muy interesante. ¿Cuál es la diferencia de esta certificación, de este diplomado que dicta Dale Carnegie con respecto a otros sistemas de coaching? Muy bien. La diferencia, primero, nosotros no certificamos como coach. Esto es una formación para tener herramientas de coach o de coaching, perdón, dentro de tu proceso de desarrollo como líder. Y segundo, tienes una doble certificación, una certificación internacional que avala Dale Carnegie y una certificación en Venezuela ante el Ministerio de Educación certificada por o avalada por un instituto universitario. Mira, muy interesante, porque este es un tema muy delicado y es importante que se comuniquen con ustedes a través de... 2-3-5-4-3-3-4, extensiones 1901 a 1903. ¿Y e-mail? E-mail. Contacta dcv arroba gmail punto com. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Y nuestro objetivo es que al programa vengan especialistas como las licenciadas Jexabel Suárez y Luisa Laya de la empresa internacional Dale Carnegie con el tema del coaching, porque es un tema muy competido y queremos conocer cuál es la diferencia que tiene Dale Carnegie para nosotros en este diplomado de coaching que ustedes dictan. Gracias, Rafael. Fíjate, nuestro diplomado arranca con el primer módulo, el módulo de relaciones humanas. Es interesante que sepan que este módulo tiene su raíz en el programa Habilidades Esenciales para el Éxito de Dale Carnegie. Programa que también viene fundamentado en el libro Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas. ¿Qué significa esto? Que tú como líder o persona natural entró en el diplomado y tu primer módulo te va a dar herramientas para que tú comiences a trabajar desde la base de tu relacionamiento con los demás. Es decir, ¿qué debo hacer yo distinto para crear un ambiente de confianza, bien sea en la familia, en la comunidad, en mi trabajo? Mire, desde el presidente de una organización multinacionales hasta la señora que nos atiende a nivel operativo en una organización, deben manejar las relaciones humanas en función de establecer sitios de trabajo, sitios de esparcimiento. Aun cuando haya cierto grado de dificultad o de falta de simpatía, podríamos decir. Bueno, es ahí donde nosotros nos crecemos. Es ahí donde el participante saca mayor punta. Es decir, aquí comienzas a trabajar de la perspectiva de qué puedo hacer yo para enmendar mis errores. ¿Cómo puedo yo quizás desde la perspectiva entender mejor al otro para yo poder entonces ofrecerle al otro realmente mi apoyo y mi solidaridad dentro de un ambiente laboral para armar trabajo en equipo? Mira, tengo la visión de que esto es como una autopista para mejorar nuestras relaciones. Quizás antes nos íbamos por unas carreteras muy inadecuadas y esto es como una autopista más clara, con más carriles para que mejoremos las relaciones humanas. Efectivamente, una autopista de más de ocho canales. Es más de nueve canales que son los primeros nueve principios de relaciones humanas del carne. Y los quieres conocer, tienes que venir con nosotros a ver estos principios. Gracias, muchas gracias a Luis Salaya del carne. Y esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Esa es la finalidad de Gerencia para Todos. Porque la gerencia se aplica en todo. Por eso estamos conversando con las licenciadas Chexabel Suárez y Luis Salaya de Dale Carnegie para conocer los principios fundamentales de este sistema que estoy seguro que les va a ser muy útiles. Sí, cuando en nuestro diploma del Carnegie tú comienzas con el módulo número uno que es relaciones humanas das un paseo por estos nueve principios. El primer principio de Dale Carnegie de nuestra metodología es no critique, no condene y no se queje. Imagínate tú que tú comienzas a partir de hoy un proceso donde cada día hagas lo inverso. Es decir, en vez de criticar le consigas puntos de interés a la persona. En vez de condenar, comiences tú a ser una persona que resalte lo positivo. En vez de quejarte, busques las soluciones a las cosas que inmediatamente te puedan estar afectando. Excelente. Esto te lleva a un segundo principio que entonces demuestra aprecio sincero. Porque cuando tú empiezas a dejar de criticar, a dejar de condenar e incluso a dejar de quejarte empiezas a ver las cosas buenas en los demás. Entonces cuando ves las cosas buenas en los demás le puedes demostrar un aprecio que te sale realmente del corazón. Y eso te permite aplicar el tercer principio. Despiértenos de más un deseo vehemente. ¿Cómo no vas a despertar en el otro un deseo de querer conversar contigo, de querer realmente, inclusive seguir tus instrucciones, si eres una persona que lo está tratando de una manera y de una perspectiva sana y sobre todo de un interés real? Me gusta porque es muy bueno para ventas y para negociación. Continúen con esos principios. Completamente. De hecho, nuestra formación y nuestra metodología en ventas tiene que ver con esto, relaciones. Y el cuarto principio, intereses sinceramente en los otros. Y justamente se trata de ver en los otros esos puntos a resaltar positivos. El quinto es infalible. Donde quiera que lo apliques, sonrías. Si tú sonríes, se te abren todas las puertas, Rafael. Excelente. Esto es Gerencia para Todos aplicando los principios de Dale Carnegie con las licenciadas Jexabel Suárez y Luis Salaya. Pero quiero que continúen alerta con nosotros aquí en Gerencia para Todos para conocer los demás principios de Dale Carnegie. Esto es Gerencia para Todos. Nosotros cumplimos la misión de que apliques la gerencia en todo, en todos los aspectos de tu vida. Por eso hoy nos acompañan las licenciadas Jexabel Suárez y Luis Salaya de Dale Carnegie, Venezuela para explicar los principios que en bloques anteriores hemos conversado. Sobre todo el de demostración. Despierta. Interésate. Sonríe. ¿Y cuáles otros hay? Ok. Rafael, ¿cómo te gusta a ti que te llamen? Bueno, a mí me encanta que me llamen por mi nombre. Exactamente. Ese es el sexto principio de Dale Carnegie. El sexto principio de Dale Carnegie está asociado con llamar a los demás por su nombre. O sea, esto significa que te estás interesando en aprenderte el nombre de los demás. El nombre del otro es lo que lo identifica. Muy bien. Y efectivamente, cuando tú te identificas con el otro, llamas por su nombre, comienzas a hablar de los intereses de esa persona. Es decir, la mejor conversación que tú puedas tener con alguien, el mejor interlocutor es que realmente habla de lo que a ti realmente te interesa como oyente. Sí, uno de nuestros principios también está asociado a escuchar al otro. Tenemos que dar prioridad a escuchar a las demás personas porque normalmente creemos que somos muy buenos conversadores porque hablamos mucho. Es mejor escuchar. Cerramos este bloque de principios, Rafael, con haga que la otra persona se sienta importante, pero hágalo sinceramente, que es la base fundamental de esta metodología. Mira, hay algo que me gustó mucho que es lo de escuchar. Recuerdo un libro que se llama Cállate y vende. Porque hablamos de más y arruinamos las cosas. Entonces, es muy importante escuchar. Es un ejercicio impresionantemente vital. Si me permites, en el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Dale Carnegie hace referencia a una experiencia personal y fue que una vez solamente escuchando en una reunión, después al final la persona se despidió diciéndole que gran conversador es usted, señor Carnegie. Así pasa. Bueno, es uno de los principios fundamentales de Dale Carnegie. Por eso, queremos invitarles a participar en estos cursos de Dale Carnegie, a conocer la organización. ¿Cómo? Ok, llámenos al 0212-235-4334, extensiones 1901-03. Escríbenos a contacta dcv arroba gmail.com o info arroba delcarni punto com punto ve. Excelente, esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario. Y hazlo bien. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.